Ayudar a nuestros amigos en casa que a lo mejor tienen importantes dudas o están pasando por una situación financiera doméstica compleja o están viviendo un momento de deuda y necesitan respuestas claras y precisas. Con el hashtag ChileSinDeudasMB y la cuenta Twitter, arroba mentiras la red. Señor director, ¿qué pregunta tenemos? Ahí nos escribe don Pedro Muñoz Valenzuela. Consulta, ¿es verdad que al declararse en quiebra uno debe vender sus bienes como la casa, el auto, la moto? Bueno, responde Ricardo Ibañez. A ver Ignacio, lo que pregunta Pedro no es efectivo que haya que venderlo. O sea, de hecho la ley sanciona. Hay un delito, eventualmente un delito de concursancia, es que tú dentro de los 24 meses anteriores a los cuales te declaras en quiebra haces algún acto de enajenación respecto a algún bien. En ese contexto no puedes vender tus bienes. Lo que sí a lo que seguramente se refiere el televidente es a que tú debes entregar en este proceso de quiebra, de liquidación, todos tus activos, todos tus bienes. Por eso al momento de pedir una quiebra o al de someternos a la ley de quiebra tenemos que evaluar dos situaciones. En un acto primero, un acto de honestidad. Decir, a ver, yo tengo más activos o más pasivos. Si tengo una casa de 40 millones de pesos y tengo una deuda de 10 millones de pesos, claramente liquidarme al amparo de la nueva ley de quiebra no es la solución. Pero si al amparo de la nueva ley de quiebra puedo renegociar mi deuda, porque mi activo, mi casa, es mayor que mi deuda. Consecuencialmente me conviene pagar esa deuda en un mayor plazo o bien condonando intereses. Si la situación es a la inversa, por ejemplo, cuando sucedió el incendio del mercado de Temuco, viajé a reunirme con los locatarios a Temuco. En ese caso, a ellos no sacan nada con renegociar. Si no tenían nada, se les había quemado. Cuando tu pasivo es mucho mayor que tu activo, claramente te conviene ocupar la ley de quiebras. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que nos está preguntando ahí? Efectivamente, si tu deuda es gigantesca, debes 100 millones de pesos y tienes un activo de 5 millones de pesos, un auto, te conviene claramente declararte en quiebra y ahí sí, efectivamente, tienes que entregar todos tus activos. Pero, ¿cuál es la gran ventaja que establece la ley de quiebra? Que una vez que te sometes a este procedimiento, aquella parte de la deuda que no alcanza a pagarse, se entiende extinguida para todos los efectos legales. La ley le da un nombre técnico que se denomina remisión de los saldos insolutos, pero eso, en castellano, no es más que aquella parte de la deuda que no se pagó en el procedimiento de quiebra, se entiende extinguida para todos los efectos legales. Se fumó. Se fumó. Es un nuevo modo de extinguir las obligaciones. Y, en segundo lugar, el gran beneficio que tiene aplicarse esta ley es que tú puedes rehabilitarte financieramente. La gente puede volver a nacer, sale de los registros comerciales, sale de sus registros de morosidad, sale del DICOM, puede salir del boletín comercial. En el fondo, vuelve a nacer a la vida financiera y puede volver a cumplir, por ejemplo, el sueño de la casa propia. No te imaginas, Ignacio, la cantidad de gente que hoy día, producto de la situación económica, ve frustrado su sueño de acceder a la casa propia. Hoy día hemos visto cómo el Banco Central y la banca, a través de los movimientos de las tasas de interés, dicen, nosotros vamos a traspasar al consumidor, vamos a bajar los créditos botecarios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ignacio, si eso es una broma de muy mal gusto para el común de los chilenos, porque también la banca se ha puesto más restrictiva en entregar los créditos. Entonces, hasta hace un tiempo, 5, 6 años atrás, te decían, Ignacio, cómprate 3 departamentos si querés, te lo finanzo un 100%. Después dijeron, ¿sabes qué, Ignacio? Te puedo financiar un 90%. Entonces, ya tenías que ahorrar un 10%. Y ahora, ¿qué te están diciendo? Dicen, Ignacio, tú tienes que tener un 20% de ahorro y yo te finanzo un 80%. ¿Tú sabes lo que es para una persona común y corriente, clase media, con los precios elevadísimos que tienen los bienes a raíz hoy día, donde cualquier propiedad te cuesta 3.000, 4.000 u EF? ¿Tú sabes lo que significa exigirle a una persona que tenga un 20% de 4.000 UF ahorrada? Son 800 UF. 800 UF, un promedio de 25.000 pesos. Estamos hablando prácticamente sobre 20 millones de pesos de ahorro. Es imposible. Entonces, es absolutamente prohibitivo para la clase media. Y eso hace, por ejemplo, que los precios de los arriendos también suban. Dame un segundo, tenemos otra pregunta a responder esta noche de Mentiras Verdaderas. Veamos. ¿Qué nos dice don Ronald Zamora con el hashtag Chile sin deudas se me ve? ¿Cuántos meses de una deuda castigada y apagada puede bancarizarme o es discriminación de cada banco? Cero horas con 25 minutos en vivo y en directo, Mentiras Verdaderas. Hoy hablamos de educación financiera, hablamos de chilenos endeudados y tenemos preguntas para que la responda. En vivo y en directo, Ricardo Álvarez, nuestro abogado invitado hoy. Ronald Zamora nos dice... Eso dije, ¿no? Ricardo Ibañez. ¿Y qué dije yo? Álvarez. No, pues Ricardo Ibañez. No sea, no sea al eso. Don Ronald Zamora, ¿qué nos pregunta? ¿Cuántos meses de una deuda castigada y apagada puedo bancarizarme o es discriminación de cada banco? Responde don Ricardo Ibañez. Ignacio, primero que todo, hay que distinguir que y cómo yo puedo salir de tres formas. La primera es, bueno, la más lógica que es pagando mi deuda. Segundo, renegociándola, repactándola. Ya. Muchas veces la gente renegocia sus deudas. Bueno, fue por lo que condenaron a esta tienda del retail hace poco. La gente renegocia sus deudas, repacta y sigue en Dicom. Y la tercera forma de salir de fondos es acogiéndome algunos procedimientos que establece el capítulo. Ah, pero, 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 stop, stop, stop. Cuando tú renegocias, repactas, ¿tienen que salir de inmediato de Dicom? Pero, por supuesto, si tu obligación ya dejó de estar en mora. ¿Cuál es la finalidad que tiene Dicom? Es decir, ¿sabes qué? No le prestes plata, Ignacio, porque lo registra antecedentes comerciales no positivos. Pero si tú renegociaste tu deuda, repactaste y firmaste ese documento, tu deuda ya no está en mora. Esa es la segunda forma. Esa es la segunda forma y es tremendamente importante. Muchas veces la gente nos dejamos pasar a llegar y no reclamamos, no hacemos nada. Está la posibilidad de reclamar vía judicial. Han parado la ley del consumidor, te vuelvo a insistir, ley del consumidor, Ignacio, que no requiere la intervención de un abogado y que está, se ventila ante los juzgados de policía local que están presentes en todas las comunas del país. Porque la gente puede decir, no, es que me da lata tener que ir a una corta apelación, o tener que ir a un tribunal que están en el centro, acá en el caso de Santiago, o en algún caso de regiones o de comunas pequeñas de nuestro país, está también, está en la capital regional. No, aquí usted tiene juzgado de policía local en Putre y en Chile Chico. En cada comuna del país hay juzgado de policía local. Entonces, de repente somos un poco flojos los chilenos. Y en tercer lugar está la forma de salir de ICOM acogiéndonos a los procedimientos que establece el capítulo 18.5 de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Que en el fondo puedo salir de ICOM cuando la deuda ha sido declarada prescrita, cuando ha sido acogida alguna excepción dentro del juicio ejecutivo, o bien cuando ha sido declarado abandonado al procedimiento. Sé que son un concepto un poco técnico, pero en el fondo la prescripción, en la vida todo prescribe. Tú puedes cometer un delito y ese delito prescribe. La ley te da oportunidades para equivocarte en numerosas alternativas. Tú contraes matrimonio, te aburriste y te divorcias. Y en el fondo te puedes volver a casar. Cometes un delito y puedes alegar la prescripción y puedes borrar inclusive tus antecedentes penales. Pero sin embargo, dejas de pagar una deuda y eso te persigue toda la vida. Entonces la ley establece, a través del capítulo 18.5, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la posibilidad de eliminar esos registros. Cuando la deuda ha sido declarada prescrita. Cuando prescribe una deuda al cabo de 5 años desde su vencimiento, 3 años la acción ejecutiva que emana de algunos instrumentos financieros. Inclusive tenemos la acción ejecutiva que emana del pagaré, pero es que tiene un plazo aún más corto que está en la ley 18.092 que regula el pagaré. Cuando la deuda ha sido declarada prescrita. En segundo lugar, cuando ha sido declarada abandonada el procedimiento. Hoy día estuve en la tarde en un programa de radio y una persona le decía, mandaba una pregunta, decía, ¿sabes qué? Abogado, del 2002 que tengo un embargo y nunca vinieron a retirar los dientes. ¿2002? Del 2002, 2017, 15 años con eso dando vuelta. La ley te dice, el procedimiento tú puedes pedir, Ignacio, que sea declarado abandonado. ¿Cuándo se produce el abandono? Cuando han transcurrido 3 años sin que tu acreedor haya hecho alguna gestión dentro del procedimiento, dentro del juicio ejecutivo. Pero si no hace ese trámite, está siempre con el fantasma. Está siempre con el fantasma. Está siempre con el miedo. Está siempre con la intranquilidad de no vivir en paz.